Comenzaron de ser el grupo de menor riesgo de contagio al segmento que podría ser más afectado por la nueva variante Delta. Hablamos de los niños, precisamente el sector que actualmente no está vacunado contra el COVID-19. Existe una población infantil que no está vacunada, por supuesto que puede ser que en ellos pueda aumentar la proporción de casos. Una nueva variante de la que solo se sabe que es más contagiosa. Por lo mismo, las dudas apuntan ahora a cómo podría afectar a los menores de edad. La gravedad que pueda tener esta variante en niños está estudiándose. Niños pueden tener en la infección de SARS-CoV-2 a veces cargas virales que pueden ser un poquito más altas que los adultos, pero eso incluso se ha visto que puede ser parte de por qué ellos tienen cuadros más leves. Los más preocupados, por supuesto, son los padres. Por lo mismo, algunos reconocen que han extremado las medidas de autocuidado para así evitar contagios. Muy preocupante porque ya no solamente son los adultos. Alcohol gel, la mascarilla y mi bebé, lo más cubierto que tengo posible, así lo ando trayendo. Doble mascarilla y salir como para lo justo y lo necesario, pero salir así como a un parque no. Y con la nueva variante se debe tener claridad acerca de cuáles son los síntomas que podrían presentar los niños. Se puede manifestar como un resfrío común y corriente, con fiebre, mucha congestión nasal, no tanta tos como las otras variantes. Una cepa que puede generar un mayor número de contagios en menores de edad, como el caso del lactante de siete meses de San Felipe que contrajo esta variante y a cuyos padres se les cursará un sumario sanitario por no respetar la cuarentena solicitada por las autoridades tras participar en un encuentro religioso en Estados Unidos. Al cabo de unos días, el menor presentó sintomatología, por la cual fue llevado a un centro de salud, lugar donde se le realizó una PCR al lactante y también nuevamente a sus padres. Los padres no cumplieron la cuarentena, como está indicada, al ir a buscar a sus hijos mayores donde sus abuelos, por lo que se cursó un sumario sanitario. Fue una invitación a ambos, por lo tanto no podían tampoco dejar al bebé en Chile. Cabe dentro de alguna de las causales y así como hay gente que sale también por estudios, también alguien puede salir a dictar una conferencia que en ese marco y en ese contexto es relevante para esa invitación. Ahora, ¿por qué el menor de edad dio positivo a la variante Delta, pero sus padres no? Obviamente tiene que ver con la carga viral que pueda existir. En ese momento se mandaron a secuenciar los tres exámenes, pero el único que en este caso amplificó fue en este caso la muestra del bebé. El llamado de expertos es a vacunar a todo el grupo familiar que rodea a un menor de edad, ya que hasta el momento los menores de 12 años son quienes tienen más riesgo de contraer la variante Delta. Gracias. Gracias. Gracias.